Hola que tal, soy David Ochoa con el unboxing del Motorola Razr HD, un nuevo teléfono de Motorola que tiene Android y que está listo para la nueva red 4G LTE de Telcel. Aquí en México el día de hoy se lanzó esa red y requiere equipos específicamente diseñados para LTE y el Motorola Razr HD XT925 que es el que tenemos aquí, es uno de ellos, es uno de los tres que se lanzó el día de hoy. Vamos a hacer el unboxing, únicamente vamos a ver que tiene la caja, ya después me tocará usarlo en esta nueva red de alta velocidad de Telcel y ya les platicaré, pero bueno antes de ver el teléfono veamos los contenidos de la caja, este es un cable USB de micro USB a USB que pueden ustedes usar con su computadora o con el cargador, este es el que va a la corriente y este va al teléfono. También tenemos un cable HDMI de entrada pequeña para el teléfono y de entrada grande para la pantalla, está bueno que se incluya este este cable, el teléfono seguramente tiene entrada de HDMI y salida de HDMI para sus vídeos de alta definición. Estos son los manuales que vienen en español, este es el manual como de inicio rápido y más papeles que vamos a dejar ahí y este trae además esto que es para insertar y sacar, vean como tiene una punta metálica para, según esta ilustración es donde va el micro SIM y la tarjeta micro SD, este teléfono usa micro SIM y para que ustedes puedan aprovechar la red LTE 4G pues tendrán que cambiar de SIM, es un SIM versión 6.0, micro SIM por cierto y bueno estas son las cosas que vienen en la caja, ahora vamos a ver este teléfono que tiene un procesador esto hace mucho ruido, tiene un procesador de 1.5 de dos núcleos, Android 4.0 a Skim Sandwich, pantalla táctil HD de 4.7 pulgadas está listo para la red 4G LTE, tiene NFC, eso está bueno, la tecnología NFC que en otros vídeos aquí mismo en YouTube pueden encontrar, una cámara de 8 megapíxeles con flash trasera y la cámara frontal de 1.3 graba video en Full HD y una tarjeta de memoria micro SD de hasta 32 GB por este lado podemos ver el lugar donde va la micro SIM y la tarjeta micro SD y ya vieron como podemos sacar eso, este es el conector USB y este es el conector HDMI por la parte de abajo no hay nada, de este otro lado tenemos dos botones, este que supongo que es para el volumen, este para encendido, apagado y bloqueado por la parte de arriba tenemos el orificio para meter los audífonos que veo que es 3.5 estándar por la parte de atrás la cámara de 8 megapíxeles, flash, la bocina y luego Motorola y esto se supone que es fibra Kevlar que ya hemos visto en la línea Razer de Motorola tiene por acá Gorilla Glass, aquí está la cámara frontal de 1.3 megapíxeles por la parte de adelante pues tiene sensores nada más vamos a quitarle esto y se supone que hay que cargarlo, hay que ponerle el SIM bueno, esta es una pantalla de 4.7 HD y se supone que tiene 16 GB de memoria interna y ustedes le pueden poner un micro SD vamos a ver si tiene algo de batería y bueno, esta nueva red, mientras les platico de la nueva red 4G LTE de Telcel que tiene cobertura inicialmente solamente en 9 ciudades de México y después conforme pase el tiempo y al primer trimestre de 2013 estarán 26 ciudades bueno, pues ahí está ya el Android dándonos la bienvenida este teléfono está disponible únicamente para planes de renta no está en prepago porque no hay todavía red LTE para amigo de Telcel entonces lo pueden encontrar, ahorita está aproximadamente en 2.000 pesos con el plan 1000 Plus así que se pueden dar una idea del costo de este teléfono pues ese fue el unboxing del Motorola Razr HD para Byte Podcast yo soy David Achoa, gracias y Byte